o la queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo solucionar el error para cuando el símbolo de datos móviles no aparece en pantalla o el icono de datos móviles no aparece en pantalla para ello te voy a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a menús entonces de allí vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas disponible en tu teléfono entonces vamos a ir para abajo y donde dice copia y seguridad de seguridad y restauración le vamos a dar allí procedemos a darle donde dice restablecer ajustes de red nos va a decir que cuando hagamos esto se van a borrar todas las contraseñas de wifi y todas las personas que tenemos agregada en bluetooth y le damos en restablecer ajustes después de restablecer los ajustes muy importante reiniciar el teléfono celular y observamos si el problema se ha solucionado si en dado caso sigue sin aparecer este icono de datos móviles pues yo les recomiendo ir a menú ajustes o configuración entonces vamos a ir para arriba y donde dice más tres puntos más le vamos a dar y luego seleccionamos la que dice redes móviles ok cuando le demos en redes móviles le vamos a dar acá donde dice apn nos va a aparecer el símbolo de más y en otro teléfono celular aparece el símbolo de más en el medio o abajo entonces qué vas a hacer allí cuando le deja ahí te van a aparecer estas opciones nombre apn todo esto entonces ustedes van a ir a internet por ejemplo en el caso de movistar ustedes colocan apn movistar y colocan el nombre de su país entonces colocan los datos que allí les aparezca en esa página web donde busquen dicho apn si eres de chile coloca apn movistar chile o apn claro chile y a éste al rellenar todos pues le vas a dar a tres puntos arriba y le das en guardar cuando haya hecho eso muy importante debemos reiniciar nuestro celular nuevamente entonces estas serían las dos posibles soluciones mis amigos espero que les haya servido por favor apóyame con un me gusta con comenta si te sirvió no te sirvió para ayudarte de otras maneras así que me despido de ustedes hasta luego